Hola, mi nombre es Luis. Los invito a dar de los tres puntos que hacemos nosotros. Si se dan cuenta, este es uno de los puntos que hacen cenote yalahau. Tanta es la belleza cuando calma. Hola, soy Emilio de Argentina. Preciado sol, me ilumino en tu amor. Les mando fuertes saludos a los seguidores de Rango Morales. El segundo punto sería lo que es la isla de la pasión, donde uno puede disfrutar caminando alrededor, tomar fotos y posiblemente ver diferentes tipos de aves. Y el tercer punto sería la isla de los pájaros, donde podemos ver diferentes tipos de aves y posiblemente veamos la cámara. Tanta es la belleza cuando calma. ¡Suscríbete al canal! Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel?